Y deciré, estaba en ese momento, hacían un zoom con Micael, hace ya unos cuantos meses me parece. Hacían un zoom con Micael que es el inventor de esto. Yo la verdad que lo vi y dije, ¿quién va a comprar eso? Porque recién había aparecido, recién lo habían inventado, recién lo estaban empezando a producir. Un aparatito que si bien se llama toc.ar es para no tocar. Es una especie de llavero, un poquito más grande que los llaveros tradicional. ¿Qué te sirven, y lo contaba él en aquel momento, para abrir puertas, cerrar puertas, abrir canillas, cerrar canillas, operar el cajero automático, colgarte el colectivo? Para un montón de cosas. Pero con el paso del tiempo empezaron a llegar versiones de que esto se estaba transformando en algo más que una curiosidad. Que estaba empezando a tener efectos comerciales. Y decidimos averiguar y nos encontramos con que toc.ar hoy es un verdadero boom comercial. Llevan producidos, llevaban en el momento que hicimos este trabajo, más de 40.000 unidades. De hecho, al principio arrancaron haciéndolo en impresión 4D y después tuvieron que buscar capitales, mandar a hacerlas a Buenos Aires con otros materiales porque no daban abasto. Aquí la historia del toc.ar o el toc.ar. No se entendía. Nosotros le pasábamos fotos a los familiares y me decían, che, pero ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Para qué es? Y bueno, ahí nos dimos cuenta de que había que explicarlo, que había que introducirlo porque era algo que ni siquiera conocíamos. Hola, somos Natalia y Micael. Vivimos en Villa Yardino, Córdoba y somos los creadores de Toc.ar. Micael y Natalia viven en Villa Yardino y tienen una productora audiovisual. El distanciamiento que trajo la pandemia los motivó a fabricar algo que limitara el contacto directo de las manos con el entorno. Cuando empezó el tema de la pandemia nos empezó a pasar esto de querer evitar tocar directo las cosas, ¿no? Cuando salíamos a comprar o hacer trámites. Y allí empezaron a bocetear en papel y después vinieron los primeros formatos en cartón y las consultas para que el artefacto fuera lo más universal posible y sirviera para una amplia gama de actividades de la vida diaria. Para el colectivo, por caso. Te podés colgar del colectivo, básicamente. Yo lo utilizo mucho en baños públicos. Ahí empezaron llamadas con amigos, que con un calímetro vayan al colectivo y midan los caños y esto y lo otro. Particularmente yo tengo un amigo colectivero y me ayudó mucho. Porque en ese momento tampoco se podía viajar. Cuando empezamos a hacer planos nos topamos con cosas técnicas que un diseñador industrial nos dio una mano. Después también cuando pasamos a la parte de la patente, de los registros, nos fuimos encontrando con cosas más técnicas aún, que fuimos pidiendo un poco de ayuda. Su contacto con la publicidad los ayudó para promocionarlo, principalmente por redes sociales. Sin embargo, aún no sabían si estaban ante un golazo comercial o un delirio trasnochado. Pronto le llegaría la respuesta. Las primeras 100 unidades que nos llegaron, eso fue re loco, porque nos llegaron las 100 unidades y ni sabíamos que nos iba a llegar. Nosotros mandamos unos planos, unas cosas, después había que tener el producto. Todo con correo aparte, no se podía salir. Y cuando lo recibimos, le dedicamos como unos 10 días, menos, unos 7 días, una semana de usarlo todos los días, de tirarlo al piso, de presionarlo, de todo. Y ahí cuando dijimos, che, esto va, cuando empezaron a caer los pedidos de las farmacias, nos quedamos como wow. Porque eran como, che, bueno, yo quiero 300, yo quiero 500, yo quiero 200. Colocamos los dedos y lo utilizamos ya sea en puertas, de autos, de comercios, ascensores. El tocar resiste más de 20 kilos de peso, es bastante resistente. Podés tirar, después podés enganchar con esto, esto también tiene la misma resistencia. La producción en escala los obligó a buscar socios. Llegamos a una empresa inversora que pudo hacer la inversión para poder escalar el negocio, que se llama TrendyGM. Y bueno, en base a eso hicimos un modelo de negocio juntos, pues ellos pusieron la inversión más grande. Y en base a eso empezamos a producir a gran escala y hoy en día comercializamos como un equipo. Vendemos únicamente nosotros como marca mayorista por distintos módulos. Tenés módulos de 10 unidades hasta 500. O sea, está pensado como para que una familia pueda invertir en módulos de 10, de 25, de 50 o las empresas más grandes a partir de 100 unidades. Es un producto que está diseñado básicamente para que esté en todos lados. O sea, en el kiosco, en la farmacia, en la ferretería. Hasta el momento llevan producidas más de 40.000 unidades y la demanda sigue creciendo. Yo estoy distribuyendo hace aproximadamente dos meses y te puedo decir que en las últimas semanas se ha duplicado el número de consultas. Exactamente. Y nosotros lo relacionamos directamente con el aumento de casos.